...insistimos desde el Mirador con más que ofrecer y compartir con ustedes en esta jornada de martes... ...bonito martes por cierto, la temperatura ya saben ustedes que es lo primero que hacemos... ...porque es que lo notamos, hemos tenido madrugada también con interesantes de temperatura... ...la cosa va a aminorar un poquito, también dice el experto que en previsiones está el cambio de viento... ...con lo cual también favorecerá seguramente a que los grados sean menos todavía... ...pero de una manera u otra espero que esté disfrutando con esta programación... ...que desde la radio o televisión municipal les estamos ofreciendo con encanto, con cariño... ...y como siempre con trabajo desde esta mañana bien temprano. Mirador del martes, digo bien, 27 que se nos escapa el mes de julio, 27 del mes... ...y estamos hoy además a un día concretamente, o al menos ya de un día, para ese día del orgullo... ...que en el mundo entero se moviliza precisamente para seguir dando más visualización... ...a todo lo que rodea este movimiento desde hace muchos años. Vamos a hablar precisamente, adelantarnos un poco, porque incluso para esta tarde hay actividad... ...incluso también el pasado lunes hubo una de ellas, de todo ello vamos a hablar con el invitado... ...que tenemos la fortuna de contar con él y cuando puede se escapa, lógicamente además estamos... ...para los profesores en unas fechas donde siguen currando, hay que decirlo... ...pero bueno, se pueden escapar y compartir con nosotros, cosa que agradecemos. José García, bienvenido. Hola, buenos días. De Cuerpos Periféricos en Red, en este caso como presidente... ...y hoy además destacado como portavoz, digamos, ¿no? Por parte de la Comisión 28J. ¿Quiénes conforman esta comisión? Bueno, la Comisión 28J es una plataforma de entidades ciudadanas y de personas... ...que este año pues hemos decidido aliarnos para dar continuidad al orgullo... ...al manejen de cualquier tipo de coyuntura política... ...y también un poco pues, porque veíamos un poco la necesidad de destituir... ...por así decirle, el orgullo que no fuera tan institucionalizado como en el año anterior... ...y poder darle el protagonismo a las entidades ciudadanas y a la propia comunidad LGTBIQ... ...de la ciudad, ¿no? Es un poco, no sé, es como el carnaval, los protagonistas quienes son realmente... ...las agrupaciones carnavalescas o de la Semana Santa, las cofradías y tal, ¿no? Pensábamos que el orgullo no debía ser diferente y por eso pues hemos decidido... ...conformar esta plataforma y aquí estamos desde asociaciones como es Cuerpos Periféricos en Red... ...que es una asociación sociocultural de LGTBIQ, también está AGOIS... ...que es un grupo con mucha gente joven y además con muchas ganas... ...el colectivo Jarana, entidades vecinales y bueno, también personas individuales... ...que pueden participar en la comisión y participar en la organización del orgullo. El día de mañana es el día clave, digamos, donde, bueno, donde se pone el punto sobre la I en el mundo entero... ...pero claro, son distintas las actividades que con ese motivo, José, ya se vienen celebrando actividades. Sí, efectivamente, el orgullo en Cádiz oficialmente podemos decir que empezó ayer con un montón de actividades... ...y en la organización de ese orgullo no solo está implicado la comisión 28J a la que yo represento... ...sino también distintas instituciones como el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno... ...la Diputación, por supuesto la hostelería del Pópulo, etcétera, ¿no? Y bueno, realmente los actos empezaron ayer por la parte institucional con el despliegue en el primer caso... ...de la bandera arcoíris en la subdelegación del Gobierno y en el caso del Ayuntamiento... ...comunizado de la bandera en la Casa Consistorial y también empezaron las actividades de lo que es la Comisión 28J... ...con un conversatorio entre mujeres que resultó bastante interesante, yo no fui porque era un conversatorio entre mujeres... Eso fue el lunes también. Eso fue ayer, ayer, ayer. Todas esas cosas empezaron ayer y se realizaron ayer. Y luego hoy seguimos en la Comisión 28J con la presentación del libro Voces Transgresoras, una memoria queer de la cultura insumisa... ...escrito por dos colaboradores habituales de nuestra revista electrónica, cuerposperiféricos.com. Bueno, viene solo uno de los autores, uno de ellos es crítico de cine, el otro es doctor en historia y es el que viene ya de camino... ...que espero que podamos contactar con él, aunque sea telefónicamente, con Argelina... ...y bueno, pues que nos va a hacer un repaso de la huella de lo queer, por así decirlo, en la literatura universal... ...sobre todo de los dos últimos siglos, ¿no? Se revisan desde autores y autoras que forman parte del canon, empieza hablando de Mary Shelley, de su Frankenstein... ...como retrato de la normalidad, de la anormalidad, perdón... ...pero luego, pues va evolucionando hacia otros lugares y hacia otros espacios, ¿no? Los poetas simbolistas franceses, Genet, en España la sin sombrero, en la Italia fascista Pierre Paolo Pasolini... ...hombre, es un libro muy interesante, que dirá usted que me parece muy interesante porque yo soy profesor de literatura, claro... ...entonces me parece muy interesante porque rescata voces que han sido silenciadas por la historia de la literatura... ...y por el canon oficial o no han sido miradas desde determinado ángulo, ¿no? Y eso es un poco lo interesante de la obra que presentamos. Con uno de los autores vamos a hablar, si es posible, en poquitos minutos... ...porque precisamente vienen de camino a la ciudad de Cádiz y creo que en este momento está llegando... ...que vienen por el tren. Y te sigo contando. Sí, sí, claro, por favor. Te sigo contando. Mañana miércoles recoge el testigo del ayuntamiento, estos son ya actos institucionales... ...está el izado de la bandera en la plaza de la bandera arcoíris en la plaza de Sevilla... ...y después están los premios para no perder la memoria que se entregan en el salón de plenos del ayuntamiento... ...a determinadas personas o entidades a propuestas del colectivo LGTBIQ de la ciudad... ...y que este año va a recaer en las personas de Susana Domínguez, presidenta de la Asociación Jerez Lejai... ...y todo un referente del activismo lésbico en la provincia. También habrá una distinción para Jesús Domínguez, endocrinólogo anteriormente del Hospital Puerta del Mar... ...de la Unidad de Identidad de Género y que ayudó a muchos niños y a muchas niñas trans en su proceso... ...aunque ya no está en el Puerta del Mar, ya ha conseguido su destino definitivo en Madrid... ...y viene desde Madrid para recoger este premio. Y también se distingue a la Fundación Márgenes y Vínculos, que yo creo que todo el mundo conoce... ...que es una fundación, o que todo el mundo conoce, que es una fundación que trabaja también con cuestiones de infancia... ...y que tiene también programas específicos de educación y la diversidad en los centros escolares. Eso me he quedado mañana miércoles, pero el jueves seguimos. El jueves, otro compañero, Seilich Mactair, en la sede de Agoy, que está en la calle Cristo Misericordia. Por la tarde va a dar también una charla sobre personajes que se podían entender con las categorías que manejamos ahora... ...es de TVIQ y que están presentes en distintas narrativas mitológicas. También una charla bastante interesante. Eso es el jueves y ya luego pasamos al día grande, 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 que es el viernes 30. Es el viernes 30 con una manifestación y una o más de una fiesta. Una manifestación que sale de la Plaza de Sevilla a las 7 y media... ...y recorre gran parte del Centro Histórico de Cádiz hasta la Plaza de la Catedral, donde habrá espectáculos. Y además, paralelo a estas actividades y este tablao y estos espectáculos que habla la Plaza de la Catedral... ...nos consta también que la hostelería del Pópulo también está preparando unas propuestas muy interesantes de ocio... ...y que tendrán lugar tanto el viernes como el sábado por la noche. O sea que nada, empezamos ayer y seguimos de orgullo hasta el sábado. Y yo creo que ya no se me pasa nada más. No se me pasa nada más porque la verdad es que la participación está siendo este año muy importante. Se están implicando muchas instituciones, incluso el Cádiz Club de Fútbol ha sacado su cartel. Ha sacado su cartel contra la agetilfobia en el deporte. Y entonces, bueno, se están implicando muchas instituciones y además se nos está dando el protagonismo... ...a las entidades ciudadanas, que es como yo creo que debe ser. Bueno, seguimos hablando de ello mucho más ahora. Has anunciado precisamente esa actividad importante, la de esta tarde, presentar un libro... ...y precisamente con uno de los autores estamos porque queremos saludar, vía telefónica, Juan Argelina... ...a quien damos la bienvenida. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Encantado. Aquí estoy con José y en este caso ya hemos dicho que llegando creo que casi casi ya en Cádiz... ...o has llegado ya. Ya, ya estoy, ya estoy. Acabo de bajarme el tren hace cinco minutos. Bueno, conozcamos un poquito. Ya nos ha ayudado el compañero a conocer un poco el fondo de toda la trama en ese libro... ...pero voces transgresoras. Voces transgresoras, sí, sí, sí. ¿Cómo podemos ir a más para conocer más? Claro, es un libro, yo creo que, vamos, lo pensamos Eduardo y yo como un libro necesario... ...para recuperar la memoria de todos aquellos escritores que, bueno, que se jugaron la vida... ...precisamente transgrediendo los valores morales de su tiempo, ¿no? Bueno, justo estábamos pensando cuando empezamos en el inicio de la casa de Bernarda Alba, de Lorca... ...que precisamente empieza con la palabra silencio. Y ese silencio es el que nosotros queríamos romper. Sobre todo en lo que se refiere a muchos escritores que hoy día están olvidados en los libros de literatura. Y que ahora, bueno, pues era necesario recuperar. Hablamos de, bueno, creación literaria, cinematográfica también, donde se ha expuesto muchísimo. Sí, bueno, quizás nuestro propósito, pues era mucho más grande que lo que ha salido al final. Porque, claro, por cuestiones comerciales, pues claro, no podíamos hacer una enciclopedia como hubiera salido. Porque la verdad es que la memoria de la disidencia es enorme. Y entonces había que acotar. Y lo que ha salido es una parte que quizás haya que continuar. Bueno, Juan, José, que os conocéis de sobra, os podéis saludar si queréis, estáis en directo. Sí, vamos, nos conocemos de hecho hace casi 30 años, o sea que nos conocemos bastante. Nos conocemos bastante. Sí, sí, viejos compañeros de militancia. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, a mí me ha parecido un libro muy interesante, ya te lo comenté. Además, Juan, tenemos en común, aunque de distintas especialidades, que somos los dos profesores de secundaria. Él es doctor en Historia del Arte, y yo soy profesor de Lengua y Literatura, y lo hemos comentado muchas veces, que el currículum, en este caso el currículum de Literatura Universal, pues está bastante heterocentrado. Está bastante heterocentrado, y este tipo de cuestiones, como las que se abordan en el libro, pues normalmente quedan fuera. O bien porque son obras que no se consideran que forman parte del canon literario, o porque hay determinados aspectos de las obras que no se tratan, o determinados autores y autoras, que como dice Juan, sin la silencia. Y bueno, yo creo que esta obra es muy importante en ese sentido. Es verdad que tampoco hace un recorrido lineal, un recorrido lineal e histórico de esa disidencia sexogenérica de la que se habla en el libro, que se expresa a través de la literatura y otras manifestaciones culturales, pero sí que es una obra como muy caledoscopia, ¿no? O como decía Juan, en una entrevista que le hicimos en nuestra revista electrónica, Rizomática, ¿no? Termina utilizando un término filosófico deleuciano, ¿no? O sea, simplemente pues lo que establece son conexiones, establece una serie de conexiones entre situaciones y realidades que están aparentemente desconectadas o que aparecen independientes, pero que a través de determinadas experiencias se conectan unas con otras. Es un libro muy interesante, porque además no habla solo del último siglo, empieza de Mary Shelley, pero incluso se retrotrae a la Inglaterra Isabelina y a Christopher Marlowe, ¿no? El gran rival de Shakespeare y que, como todo el mundo sabe, pues era homosexual. Bueno, si es que esa categoría decimonónica puede aplicarse al siglo XVI, que no está muy claro, ¿no? Pero yo creo que más o menos la gente me entiende y, bueno, pues es un libro que te engancha. Si te gusta la literatura y si te gusta el arte, es un libro que te engancha y que además yo lo considero de una gran utilidad precisamente para los profesores de literatura universal para combatir ese heterocentrismo que todavía tiene el currículum de bachillerato. Juan, para ti. Ese era uno de nuestros objetivos precisamente, un objetivo pedagógico claro, ¿no? O sea, querer establecer una nueva historia de esa literatura disidente, transgresora, que no aparece en el canon literario habitual y que desde luego a mí me pareció que era necesaria. Desde mi punto de vista de historiador, también eso que ha dicho José acerca de que no es una historia lineal me parecía importante porque también hay que hacer mención a eso, a una nueva historia. Hay que hacer una revisión de lo que significa una historia que no tiene por qué decir lineal, que no tiene por qué seguir el canon que nosotros hemos visto habitualmente en todos los libros de historia, no solo en la historia de la literatura, en este caso sí es literatura, pero en la historia en general. Y por lo tanto lo que he querido es recuperar, hacer una especie de arqueología de lo que significa la disidencia dentro del campo creativo, porque para nosotros no existe la creatividad sin disidencia, está claro. No existe la creatividad sin transgresión y precisamente esa transgresión ha hecho que muchos de esos escritores hayan desaparecido absolutamente de nuestro canon pedagógico, ¿no? Es un poco también, partiendo de una base, creo que es lo que sigue también llamando la atención, la marginación, segregación, digamos que son los factores importantes donde se ha basado con ese contexto de, digo yo, supremacía occidental, porque siempre se nos ha visto a nosotros como los más culpables. Justo hicimos unos hincapié en eso en los últimos capítulos del libro, porque quisimos ver cómo nuestra capacidad de entender las relaciones sexuales, nuestro cuerpo, la capacidad de entender el mundo que nos rodea en general, pues tenía muchísimo que ver con nuestro pasado colonial, con nuestra idea de supremacía, de la cultura occidental sobre el resto de sociedades del mundo, ¿no? Y entonces eso también tenía que ver con esa visión queer que le dábamos al libro acerca de la discriminación racial, la discriminación de clase, la discriminación con respecto no solo a lo sexual, sino a todo lo que significara, pues una exclusión social. Bueno, perdón, sigue, perdón. Sí, sí, bueno, me refería simplemente a que para nosotros era muy importante reivindicar también esa idea de lo queer, que no tiene nada que ver con los planteamientos que se están haciendo ahora sobre ese concepto. Bueno, bueno, lo queremos traer ahora a los días actuales en los que vivimos, pregunto a los dos, ¿eh? La sociedad sigue estando muy lejos de aceptar esto y de verlo como algo que es cierto, que es real, que hay que tenerlo en consideración cada minuto de nuestra vida. Bueno, yo creo que ya no estamos en el punto de la aceptación o la no aceptación. Yo creo que lo que está ocurriendo en el momento actual, tanto en el ámbito del saber y del conocimiento, con producciones como esta de Juan Angelina y Eduardo Naval, pero también con respecto a los movimientos sociales, digamos que estamos, yo creo, ante un cambio de paradigma, ¿no? Ese régimen de poder y de saber, ¿no? Están apareciendo movimientos emancipatorios muy fuertes en... Porque la libertad, aunque haya sectores que la intenten manipular o acaparar y pensar que es un concepto propio, la libertad también la defendemos otras personas, quizás tenemos conceptos distintos de lo que es la libertad, pero no es patrimonio de nadie. Yo creo que en el mundo están apareciendo momentos emancipatorios muy fuertes, en los últimos años, me estoy refiriendo, no sé, Black Lives Matter o el Me Too también en Estados Unidos o el movimiento transgénero, aquí en España que están provocando un cambio de paradigma desde ese modelo binario, según la cual solo existen dos sexos, dos géneros y una sola orientación sexual que complementa esos dos sexos y esos dos géneros y que ese movimiento está tomando mucha fuerza. Y en ese sentido, pues soy optimista, lo que pasa es que también soy cauteloso porque también estoy viendo una reacción muy grande a todos esos movimientos emancipatorios y a lo que se está planteando. Ahí tenemos en Estados Unidos el problema del trampismo y lo que ha ocurrido con la ley del aborto, o Polonia, creando zonas libres de LGTBIQ, o la última decisión que ha tomado también el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni en Italia, de instar a la Fiscalía de Padua para que retire con carácter retroactivo, que eso es una barbaridad, en la maternidad, a las madres no gestantes dentro de una pareja lesbiana. Eso está ocurriendo ahora, ¿no? Y yo creo que todo eso es una reacción. Hay otros estudiosos, me estoy guiando, por ejemplo, de Paul B. Preciado, que habla en otro libro, Disforia Mundi, que se llama, muy interesante, que habla precisamente de todo ese proceso que se da, sobre todo a partir del COVID o relacionado temporalmente con ese proceso, de la epidemia del COVID, de la guerra de Ucrania y tal. Y, bueno, pues ahí estamos. Entonces, soy optimista porque creo que estamos ante un cambio de paradigma, como decía, en ese régimen de poder y de saber, que están apareciendo nuevas formas de conocimiento, en que los saberes de los colectivos excluidos, que siempre han estado poco valorados, están empezando a entrar en la academia, en el currículum, en las editoriales y tal. Pero, por otra parte, es verdad que también está habiendo una reacción muy fuerte, que parece ser que, de momento, a Cádiz no llega, parece ser, pero que sí está llegando a otros puntos del país, donde se sabe ya que en algunos sitios, algunos pactos, pues están provocando que se retiren los símbolos LDBQ de los edificios oficiales, o que se prohíba en la educación, en la diversidad sexogenérica, de manera transversal, en los institutos y en los colegios. Entonces, bueno, hay movimientos muy preocupantes. Hay razones para el optimismo, en el sentido que están apareciendo movimientos emancipatorios muy potentes, pero también es verdad que la reacción ultraconservadora está siendo muy fuerte en todo el mundo a todo esto. Juan, por minimizarlo un poco, ¿dónde siguen estando las claves de todo esto? Bueno, es que yo, francamente, sigo siendo optimista, como dice José, efectivamente, pero también hay que recordar que esto es una guerra. Es decir, estamos en un conflicto muy serio, con una reacción fortísima, contra todos los avances que se han sucedido a lo largo de estos últimos años, sobre nuestra propia percepción de nuestros cuerpos y nuestra propia libertad sexual. Entonces, quieren cortar de raíz todos los derechos conseguidos y toda esa capacidad de autopercepción. Entonces, claro, para lograr eso, yo, nosotros, Eduardo y yo, hemos hecho hincapié precisamente en la recuperación de la memoria, porque hemos pensado que sin memoria no somos y más. Entonces, la recuperación y la reivindicación de esa memoria es un poco también el resultado de otras recuperaciones que se han ido haciendo estos años. Por ejemplo, el archivo queer del Reina Sofía o el archivo transseminista de la Fundación Neumudejar, por ejemplo, en Madrid. Entonces, tratan precisamente de recuperar esa memoria, esa memoria que es nuestra, que es de todos y que sin duda tienden a cambiar el futuro. Porque la historia, si tiene alguna función, es esa. Para hacer posible el cambio, ese cambio de paradigma del que hablaba José, que sin duda, pues eso, tiene una reacción fortísima, pero esa reacción no es sino el síntoma de su propia debilidad. Bueno, pues vamos a culminar con ese recorrido crítico por la historia reciente. Hablamos de un libro, Voces Transgresoras. José, que se presenta, recordamos, esta misma tarde. ¿Dónde? ¿Qué hora? En el patio central, a la fresquita, en el patio central del Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, el ECO, y es a las 7 de la tarde. Va a ser muy interesante. A quien le interese la literatura y el cine, yo creo que lo va a disfrutar. Tenemos ocasión, seguramente, este verano, de seguir acercándonos, tanto a un colectivo como a otro. Hemos dicho que todo se ha unido también en la propia Comisión 28J para seguir dando a conocer y dando visibilidad a todo esto, José. Bueno, sí, la verdad es que hay proyectos, aunque normalmente en verano solemos descansar un poquito, porque es un poco agotador, sí que hay proyectos. Ahora hay una cuestión pendiente que es bastante interesante. Estamos convocados por el Ayuntamiento por el Plan Contra la Drogadición, precisamente para poner en marcha determinados programas que tienen que ver con el uso de drogas y con las relaciones sexuales y es un programa preventivo muy interesante, bueno, es acerca de un fenómeno que quizás poca gente conozca, poca gente quiere decir que no sea el colectivo, sobre el Chemsex. Y, bueno, pues ahí estamos. Vamos a empezar con estos programas de salud. Vamos a ir primero a informarnos, a ponernos de acuerdo, tanto los técnicos de salud del Ayuntamiento como los que somos los representantes de las entidades ciudadanas y que somos las que trabajamos a pie de calle con las personas y con la realidad cotidiana de las personas. Y, bueno, ya tenemos esa tarea ya para este verano. Uno se lo quiere tomar de descanso, pero siempre hay alguna tareilla que te cae. Entonces, bueno, así lo más próximo que tenemos es esta campaña de salud que nos tenemos que sentar con el Ayuntamiento y con otras entidades que también forman parte, como te digo, de la Comisión 28J para ponernos en marcha y ver de qué manera se puede implementar. Mente inquieta, como de costumbre nos tienes acostumbrados siempre cuando nos una cosa es otra, pero lo importante es estar pensando y especialmente quedo más que agradecido por, bueno, la labor que desempeñan cada uno en lo suyo, pero especialmente como profesores que también este argumento yo creo que ayuda un poco a darle más hueco a los pequeños que son finalmente los que tienen esa conciencia por descubrir y son el futuro. Con lo cual, creo que una relación apropiada ser profesor también. Juan, Argelina, felicidad con el trabajo, salud igualmente, el abrazo enorme al compañero de autoría y esta tarde coincidimos en esa cita con esas voces transgresoras, libro que se presenta hoy en el ECO. Ahí estaremos. Hasta después entonces, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Señor García, muchas gracias. De nada, un placer, como siempre. Siempre el hueco aquí para este colectivo que mañana, ya digo, día grande, pero que desde el pasado lunes, desde ayer, se vienen desarrollando actividades y seguirá. Y seguro, estoy convencido que en verano también habrá más. Hacemos pausa, seguimos con otros argumentos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!